La Procuraduría General de la Nación ha nombrado a un Procurador Delegado para que realice el seguimiento a los contratos dentro del denominado Contrato Plan Santander, en donde el arreglo de la vía San Gil-Charalá-Duitama es uno de los que revierte mayor importancia. Por ello, se reunió la comunidad de San Gil y Charalá, INVIAS, Planeación Nacional, la Gerencia del Plan Santander, los contratistas de la vía y la Procuraduría Delegada. En esta reunión, los contratistas entregarían un informe detallado sobre cómo ha avanzado hasta ahora los trabajos de esta vía, pero la Procuraduría encontró falta de planeación y organización por parte de los ejecutores de este contrato, situación que deja preocupado al representante del órgano del control público porque se evidencia la debilidad para socializar este proyecto con la comunidad. La Procuraduría viene haciendo seguimiento a la gran mayoría de los proyectos que se ejecutan por vía del contrato plan, pero en especial por orden del señor Procurador, hemos querido hacer acompañamiento a la obra que lleva a la recuperación de la vía Charalá-Duitama, San Gil-Charalá. Hoy iniciamos este proceso aquí en San Gil y bastante preocupados porque creímos encontrar un proceso mucho más organizado, mucho más planeado y bueno, me llevo una pequeña frustración que aspiro a superar el próximo 7 de mayo. Al menos en la presentación que hoy hicieron faltaron recursos, faltaron no recursos, sino faltó escenario de planeación, no hay claridad en la información que se tiene. Creo que hay un poquito de improvisación y algo de desorganización en el proyecto. Aquí lo que hicimos fue evidenciar una debilidad en la forma en que están socializando con la ciudadanía la ejecución del proyecto. Muy diferente a la apreciación del Procurador Delegado, fue la del gerente del contrato plan en Santander, quien manifiesta que son válidas las inquietudes de la comunidad, pero han ocurrido imprevistos teniendo en cuenta que se debe realizar la ampliación de una vía casi en el 100%. Bueno, fue una reunión muy positiva, como quiera que se evidenció que todos tenemos un propósito común, que es que la vía o la obra que está incluida en el contrato plan llegue a feliz término. Y esto implica responder una serie de inquietudes que tiene la comunidad, sobre la cual hoy el equipo de la gobernación de Santander, de la interventoría de Ilin Vías, pues tuvieron la bien dar las respectivas respuestas a las inquietudes de la comunidad. Se planteó una nueva mesa de trabajo para el día 7 de mayo, a las 8 y 30 de la mañana, básicamente para revisar un tema que tiene que ver con la gestión predial, cómo vamos con el tema de predios, cuál es el listado de predios que se requieren, digamos, intervenir o negociar para la ampliación de la vía. Recordemos que es una vía que va a tener una ampliación aproximadamente de 11.9, 12 metros. El tema del anticipo también es uno de los puntos que se señala allí, cómo funciona este ejercicio administrativo de entrega al anticipo al contratista o parte de la gobernación y el contratista si lo ha usado, en qué rubros ha usado estos recursos. Se ha hecho todo un trabajo de alistamiento que básicamente se ha concentrado en la gestión predial, en revisión del trazado metro a metro de la vía, y en estudios y diseños, por ejemplo, el puente Virolín, que se nos cayó y que ha hecho que el río se ha llevado parte de la banca, lo que nos cambió las condiciones del puente que inicialmente teníamos previsto. Tocó volver a hacer estudios y diseños, se aumentó de 20 a 28 metros el largo del puente, entonces eso implica nuevos estudios y diseños, ya hoy los tiene el contratista y debe entrar a construir en el mes de mayo, así como el tema de pavimentación empieza ya a, digamos, a cristalizarse con los primeros 3 kilómetros de pavimentación desde la hoja de tabaco San Gil a C. Charalá a partir del 22 de abril. De esta reunión se generó un nuevo encuentro, el cual está programado para el 7 de mayo también en San Gil y a partir de las 8 de la mañana, en donde se espera tener la información concreta sobre el desarrollo de este proyecto. La idea es que el 7 de mayo nos entreguen una información y le entreguen a la comunidad una información mucho más precisa, más concreta de cómo va el proyecto de la vía Charalá-Luitama y San Gil-Charalá. Aquí, para evitar que el proyecto sea usado con intereses políticos, para evitar que el proyecto se cambie la ejecución por orden de un escritorio o de una reunión, sino tiene que ser un proyecto debidamente planeado y ejecutado de acuerdo a las obligaciones contractuales. La Procuraduría busca que las obligaciones contractuales se cumplan y todo quedará pendiente según los informes que se reciban en la próxima reunión del 7 de mayo, donde están convocadas todas las instituciones que tienen que ver con este contrato, al igual que la comunidad de San Gil y Charalá. La idea es que a través de estas mesas preventivas logremos visibilizar con la ciudadanía qué está pasando en la ejecución de ese contrato. Está convocado en vías, está convocada la gobernación, está convocada los contratistas, los interventores, los DNP o Planeación Nacional que le hace seguimiento a los contratos planos.